En la boca de Siza En la boca de Siza Sopla la brisa del río Sopla la brisa del mar Sopla la brisa del río Sopla la brisa del mar Un día que viene, un día que va Un día que viene, un día que va Un día que viene, un día que va No me pise el callo, comay En la boca de cenita, en la boca de cenita, en la boca de cenita Sopla la brisa del río, sopla la brisa del mar Un día que viene, un día que va Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Gracias.